Ahora las poblaciones indígenas tienen trato preferente, eso es cultura, eso es apoyo a la cultura, pero también se tiene que apoyar a los creadores, a los artistas, a los músicos, pintores, escultores. Ahora con lo del Fonca hubo un debate. Lo que estamos haciendo es poner orden, porque habían como 400 fideicomisos, les comentaba yo lo del Conacyt, como 60 fideicomisos, y así muchísimos organismos manejados sin supervisión, sin rendición de cuentas, no estoy hablando de que había malversación de fondos en todos los casos, pero sí, no había la transparencia suficiente. Entonces, por eso se decide concentrar todos esos recursos, pero se van a seguir entregando a las becas, a los creadores. Es otra forma de actuar, guardadas las proporciones. Es lo que se hizo de ya no seguir entregando recursos a intermediarios. Ahora todo es directo al beneficiario.